El municipio de San José de Gracia ¡Vamos a tu programa! Contigo Paisano, Aguascalientes Paisano, ahora llegó una de las partes favoritas del programa la cual es presentar los casos de éxito de personas que como tú le echaron todos los kilos allá en el otro lado y ahora están de vuelta en San José de Gracia para ser incluso una gran fuente de empleos para que vean que San José de Gracia es tierra de oportunidades El primer domingo de julio nosotros festejamos al señor original el señor original es nuestro Cristo, está en el altar y él es una imagen muy visitada y se hacen varias actividades, un novenario y termina ese domingo con primeras comuniones, con algunas actividades que realiza la parroquia la otra de las festividades es el 19 de marzo el día del señor San José, nuestro patrón nada más que esta festividad como cada año que hay en cuaresma pues es un poco más reducida, un poco por estar en cuaresma el señor San José no le hacemos tanto ruido porque es un poco más de recogimiento la época de cuaresma La fiesta del 8 de diciembre, la Virgen Inmaculada es la fiesta más concurrida la fiesta que en el mes de diciembre empiezan a llegar nuestros paisanos que vienen de Estados Unidos y pues es la fiesta que también ellos cooperan un poco más porque quieren venir a ver la pólvora las actividades que hay, los juegos todos esperamos esta fecha para estrenar al menos todavía hace algunos años era muy común que estábamos, vamos a estrenar que el pantalón, que la camisa entonces en esta fiesta pues se hace un novenario se hacen peregrinaciones, vienen todas las comunidades a peregrinar a la Virgen y el último día pues el tradicional baile del 8 de diciembre que es el que todos esperábamos antes bueno ahorita ya los bailes pues ya son un poco más parecidos todos pero cada año ese baile hace algunos años era el que todos esperábamos que era el mejor, el que íbamos a ver ahí a la novia que íbamos a llevar a bailar a la esposa nuestra fiesta del 8 de diciembre ha venido teniendo algunos cambios, en algunas ocasiones dependiendo el señor cura pues también es la emotividad que tiene si el padre nos invita a la fiesta pues vamos a la fiesta y también pues las transformaciones que ha tenido nuestro jardín han influido anteriormente el atrio era un poco más pequeño, mucho, muy reducido en el año 2009, 2010 se remodeló completamente el jardín y pues esto le ha dado más espacio, la gente ya tiene más donde convivir en esa fiesta y las danzas que hay, las actividades que se realizan pues ya son diferentes hace algunos años que no teníamos todo ese espacio se recuperaron espacios que antes pues se aprovechaban para tirar basura y algunas de las obras, de las mejoras que se han realizado pues han sido con apoyo de los migrantes con programas como el 3x1 donde ellos envían el apoyo para que se haga alguna obra se ha remodelado mucho lo que ha sido el área del templo tenemos ya ahora un área de salones para el catecismo que es reciente esto tiene apenas 8 o 9 años que se realizó un auditorio, una cocina inclusive pues ya está lista para que aquí se hagan retiros espirituales entonces todo eso ha cambiado porque se ha ido transformando tanto el espacio como la participación de la gente y con estos paisajes que te inspiran y que yo sé que te van a invitar a regresar aquí a tu tierra nos vamos a una pausa promocional pero regresamos con más aquí a tu programa contigo paisano aguascalientes paisanos ya estamos de vuelta en este tu programa contigo paisano aguascalientes espero que le hayan llamado a toda la familia y al resto de los vecinos que seguramente como tú están emocionados de seguir conociendo más de San José de Gracia vamos a ver lo siguiente mira ahorita prácticamente estamos trabajando con los dos grupos de migrantes que uno es en Houston el presidente del grupo de migrantes se llama José Chávez estamos trabajando con él al 3x1 de hecho el año pasado bueno las obras de que estamos con ellos trabajando son dos comedores comunitarios en la comunidad de Paredes y otra en la comunidad de San Antonio prácticamente son comunidades para los adultos mayores ellos están a aportar a su contraparte ellos están trabajando con nosotros en el 3x1 y de igual manera hay un grupo de migrantes que está en Seattle ellos estamos trabajando con ellos sobre becas bueno más bien los dos grupos estamos trabajando también con becas este para los estudiantes el año pasado dimos 447 becas también en el 3x1 con el grupo de migrantes de Houston y ahora estamos metiendo el programa también de becas con el grupo de migrantes de Seattle y también estamos trabajando con el proyecto para un comedor escolar aquí en un preescolar de aquí del municipio en la cabecera municipal y nosotros hemos buscado la manera de cómo evitar de que se vayan para Estados Unidos este pues simplemente generando empleo porque realmente este las personas salen de aquí de de San José de Gracia igual que las comunidades pues por falta de empleo porque buscan un futuro este y en otras tierras que realmente pues dejan a sus familias desamparadas desprotegidas y sobre todo ese es el problema que hemos tenido que pues prácticamente las consecuencias las sufren los hijos si entonces buscando los empleos aquí en la cabecera municipal este ahorita quisiéramos es más buscamos trabajadores porque traemos mucha obra gracias al gobernador gracias al buen equipo que estamos haciendo y tenemos bastante empleo entonces eso es lo que estamos buscando para que no se vayan de aquí de San José de Gracia les agradezco este que me den la oportunidad de decirles este y mandarles un mensaje a ellos como migrantes que en su momento dejaron esta tierra y este pueblo de San José de Gracia que ahora pues los invito a que regresen que regresen porque les hemos hecho muchísimas mejorías al municipio que hay el empleo que ellos se fueron a buscar pero sobre todo tenemos este varias y estamos implementando varias cosas que ofrecerles a los turistas pero sobre todo ellos que son de son originarios de estas tierras pues invitarlos a que vengan y que hemos hecho unas mejorías al municipio ahorita ya contamos con ser pueblo mágico que esto nos da un margen a tener que más ofrecerle y ser visitados por bastantes turistas este y pues ahora sí que es un pueblo mágico de verdad y aparte de la gente, su hospitalidad y el trato que se le brinda a los visitantes pues con mayor razón a la gente que es originaria de aquí pues los esperamos con los brazos abiertos si ya tenemos este aquí implementamos lo que es pues cosas turísticas que más que nada es ofrecemos ya un parque temático que se está trabajando ya para abrirlo en Semana Santa que está fomentando ya por cultura del agua lo que es el Cristo Roto muy conocido ya a nivel pues ahora sí que mundial entonces también tenemos tirolesas, puentes colgantes pues ahora sí que cabañas, la Sierra Fría tenemos bastantes cosas que ofrecerles y sobre todo pues pedirle a la gente que nos siga visitando que la seguridad es primero del visitante y mayormente a la gente que es nuestra gente aquella gente que se nos fue pero que ahora lo invitamos a que regrese y que nos visite hay oportunidades bastantes y las facilidades y el apoyo el apoyo del ayuntamiento estamos para apoyarlos porque si ellos invierten nosotros también tenemos que ayudarlos de hecho también está otro también que está haciendo cabañas está haciendo pues ahora sí que villas que le llaman villas del sol también es parte de un migrante que vino a invertir aquí a su pueblo y la verdad para mí es un orgullo que esas personas hayan volteado a ver a su pueblo ¿por qué? porque San José de Gracia también requiere inversión y que sean ellos sobre todo los que vienen a hacer esto con el interés de que San José de Gracia crezca que no se estanque que crezca que tengamos más oportunidades tanto de trabajo tanto de cómo los visitantes tengan y qué tener que ofrecerles a ellos seguir invitando a nuestros paisanos pues que no dejen de regresar a su municipio a su país y que Aguascalientes los espera y igualmente San José de Gracia pero sobre todo aquella gente también que viene a visitarnos y pues ahora sí que el Cristo Roto es muy famoso y los esperamos con los brazos abiertos Paisanos, espero que este programa les haya gustado tanto como a mí el haber estado en este lugar que ya es bello pueblo mágico de Aguascalientes y que es un lugar maravilloso aquí con la belleza de la presa Plotarco Elias Calles y la custodia del magnífico Cristo Roto le decimos adiós a este bello lugar pero yo espero encontrarme con ustedes en otro programa más de Contigo Paisano Aguascalientes